Buenos días a todos. Ahora vamos a estar compartiendo estos tres temas que pensamos que han sido intensos en los últimos meses. Me refiero al primero, carta e invitación del SAT. Desde hace varios meses, la autoridad tributaria ha estado enviando invitaciones a los contribuyentes, en la que les solicita que revisen su información y regularicen su situación fiscal. Al respecto, hemos notado diversas inconsistencias. A. Se indica que el impuesto al valor agregado, determinado con base en los CFDIs de ingresos, es mayor que el IVA manifestado en las declaraciones mensuales, sin considerar que para la expedición de los CFDIs se tiene un plazo de 24 horas siguientes al cierre de las operaciones y eso origina un desfase en los CFDIs emitidos por las ventas del final de cada mes. B. La autoridad tributaria no está considerando que en los anticipos cobrados, conforme a las guías de llenado del CFDI, se podrían emitir en distintas fechas hasta tres comprobantes fiscales de una misma operación. C. La autoridad tributaria no está incluyendo las operaciones en donde se emite al mes siguiente el CFDI con complemento de recepción de pago en apego a la normatividad fiscal vigente. C. En la información que el SAT les notifica a los contribuyentes, no está contemplando aquellos CFDI que fueron sustituidos conforme al proceso establecido en las guías de llenado. O sea, ya hay un proceso en donde te permite llevar a cabo esa sustitución. Esas cancelaciones o sustituciones no las está considerando la autoridad en estas cartas de invitación. C. Señala que el monto de las deducciones declaradas es mayor al valor de los CFDI recibidos, sin considerar que existen diferentes circunstancias en donde no se tendrá como soporte un CFDI. Algunos de los ejemplos son los siguientes. C. Deducciones por pérdidas cambiarias, ajuste anual por inflación deducible, depreciación fiscal, comprobantes emitidos por residentes en el extranjero, costo de lo vendido y deducción de cuentas incobrables. Es decir, fiscalmente estas deducciones las permite las leyes de la materia. Sin embargo, cuando te manda una carta de invitación, la autoridad te dice no coincide contra lo que declaraste o lo que manifestaste en tu declaración. Y estos elementos, estos documentos están plenamente justificados y son 100% deducibles para los contribuyentes. Y ahora me paso al punto número dos, que nos referimos a las citas ante el SAT. Seguimos recibiendo planteamientos por parte de nuestros 60 colegios federados y de las comisiones de trabajo, mencionando que son insuficientes las citas del SAT, que están disponibles para que los contribuyentes realicen sus trámites presenciales. Algunas de las problemáticas derivadas de esta situación son las siguientes. A. Cuando se tiene un turno en la firma virtual, es excesivo el tiempo en que tarda en asignar una cita, en algunos casos hasta de seis meses. B. En los trámites de cambio de domicilio fiscal, el contribuyente solo tiene 10 días hábiles y es imposible encontrar una cita para cumplir oportunamente con esta obligación fiscal. C. Existen casos de personas morales que no renovaron oportunamente la firma electrónica y que no han encontrado cita ante el SAT para realizar dicho trámite y proceder a pagar sus impuestos. D. Los contribuyentes, personas físicas que tributen en el reciclo deben contar con su firma electrónica vigente y no pueden cumplir con dicha obligación fiscal si no cuentan con su firma electrónica. El plazo vencía el 30 de junio y el SAT otorgó una prórroga hasta el 31 de diciembre. E. Se tiene el caso de personas físicas que no están inscritas en el registro federal de contribuyentes y que ante federatario público están en proceso de realizar la compra-venta de una propiedad. Por tal motivo, se incorporaron a la fila virtual de citas y llevan meses sin poder inscribirse. E. Y bueno, estas son las problemáticas que hemos encontrado y que nos reportan nuestros asociados sobre la escasez y la falta de disponibilidad de citas para llevar a cabo estos trámites presenciales ante el SAT. Y ahora me voy al punto número tres, que es la aplicación de la PTU en el pago de impuestos. La ley de impuestos sobre la renta establece que en los pagos provisionales de mayo hasta diciembre del 2022 en la utilidad fiscal se podrá disminuir en partes iguales la PTU que se acaba de pagar en el mes de mayo. Sin embargo, es un tema de plataforma, es un tema de pago de impuestos. En el aplicativo del SAT, de la Declaración de Personas Morales, precarga automáticamente el importe de la PTU pagada de acuerdo con los tres FDIs de nómina timbrados en mayo. Eso genera que cuando la PTU se hubiera pagado en abril o junio, entonces el aplicativo no los está descontando en el cálculo de ISR. La autoridad ha informado que si los FDIs de nómina con pago de PTU fueran emitidos con fecha posterior a mayo, no se podrán disminuir los pagos provisionales de ISR y se deberá descontar hasta la Declaración Anual del 2022, lo cual claramente contraviene la legislación fiscal vigente. Finalmente, les comparto que el 29 de junio presentamos un escrito ante la autoridad, ante la oficina de la titular del SAT, con diversas propuestas para coayuvar a la solución de la problemática de la escasez de citas como las que hemos mencionado en el párrafo anterior. En el caso de la carta de invitación y de la aplicación de la PTU, en el pago de ISR, le pedimos a la autoridad tributaria que las problemáticas planteadas sean atendidas y resueltas para el mejoramiento de los procesos de recaudación de impuestos. Es todo por mi parte y estaré a sus órdenes.